Amigos, ahora estamos ya con el resultado final, vean que delicia, vean ese queso, derretidísimo, con finas hierbas y ahora bueno, lo vamos a probar, es bien educado siempre, lo trincha, cogen un pedacito, cogen queso, todo lo parten, lo acomodan, lo juntan, cuando ya tengan su bocado, soplan porque como acabo de salir del rolo se quemen, soplando un momentico, pero se quemen, no queremos que se quemen ahí quedó, tengo dos palabras señores, que delicia y muy buenas a todos, yo soy Hito, y yo soy Lucy, y sean bienvenidos a un nuevo video y amigos, estamos en un nuevo video, como les habíamos dicho, y el día de hoy estamos en Cocinando con Lujito, en el video de hoy les vamos a mostrar, les vamos a enseñar como se prepare, como se hace una deliciosa receta, la cual se llama, tomate relleno, es súper sencillo, tiene ingredientes muy cortos y queda súper delicioso y sorprende a su mamá con eso, vamos a la preparación, hola chicos y chicas, como están, estamos cocinando con Lujito, vamos a hacer hoy unos ricos y jugotes y jugosos tomates rellenos de atún, vamos a ver los ingredientes, tenemos 4 tomates porque mi familia somos 4, tenemos finas hierbas que dan un toque perfecto, tenemos atún, tenemos lonchitas en cuadritos y tenemos la ricosa crema de leche, pero no se preocupen, si no tienen atún, no pueden ser con pollo, carne de mechada, con cualquier ingrediente, no olvides suscribirte, dale like y si tienes una idea, compártennelo, vamos, ya me saboreo esto, si ustedes no, vamos a ver como se prepara, vamos, amigos y llegamos a la parte del procedimiento, les voy a mostrar como se prepara esto, primero cogen un tomate normal, recuerden, tomates señores, señores tomates, listo, grandes y gorditos, lo van a lavar para desinfectarlo, por si las moscas, con esto del coronavirus, cuchillito y no le corten esto, o sea, como esta nalga, sino que le cortan como esta otra nalga, si no corta el cuchillo, usan el samurai plus, entienden, ahora si, después de esto, cucharita normal y empiezan como a escarbar, hacerle como like, círculos, círculos dentro, y le van quitando todo el relleno, así, le hacen profundo, muy bien, si, pero no, no, no boten el relleno, porque el relleno puede servir para hogado, para mascarillas y para muchas cosas, muy bien hermana, entonces el relleno lo que hacen es lo guardan, para comer arepa con hogado a la comida o al desayuno, eso sirve, o hace sopita, exacto, eso no lo botan, eso es botar comida, no lo hago, y van, y eso no es bueno, verifiquen, que si se pelea bien por dentro, ustedes le siguen, le dan un ratico ahí, y eso sí, mucho cuidado, porque como lo van a raspar, no rompan este borde, entonces, ténganlo bien, firme, firme, sin romper, exacto, y le van quitando esto, con mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, después, después de quitarlo, un momentito, después, freímos en una, en una paila anti, adherente, antiadherente, freímos un poquito de, frío de hierbas, atuncito, y crema de leche, listo, así quedó el tomate, vasito, y huequito, ahora, como les había dicho a Merván, cuáguense las manos para no contaminar, en una sartén antiadherente, esto se ve por estas cositas, lo pueden al fuego, bueno, esto, es un plus que yo le doy, para que sienta como un sazón, pero, no siempre detener esto, yo le echo un poquitico de aceite de oliva, se le pueden echar aceite, normal, o no le pueden echar nada, exactamente, porque es una receta, con muchas variables, lo puedes hacer como tú quieras, cuando se esparce un poquitico, le vas a echar, un poquito de crema de leche, y los atunes, y las finas hierbas, y las finas hierbas, muy bien hermanita, y esto lo vas a revolver, para que con un saborcito, de los dioses griegos, un poquito más, porque es muy importante, el atún, muchachos, coman atún, esperen un poquitico más, un poquitico más, y lo echamos todo, otro poquito, el atún, importantísimo señores, y obviamente, otra cucharadita, de chupetica, y las finitas hierbas, ahí quedó sazonadísimo, ahora le ponen fuego lento, para que no se les queme, y con la misma cuchara, con otra, eh, con otra, perdón, mala mía, lo siento, con otra, de plástico, para que no le rayen el sartén a la mamá, a fuego lento, le empiezan a revolver, entonces esto va a quedar, crema de leche, que es, uff, que saben, delicioso, atúncito, que como les dije, muy importante en su dieta, y las finas hierbas, que les da ese toque, exquisito, te lo revuelven un rato, y en unos minutos, que termine de revolverlo bien, a fuerza, a fuego lento, para que no se les queme, y con una pailita, sartencito de estos, de plástico, para que no rayen el sartén, le hacen, durante un tiempito, hasta que empiecen a ver que ya está como listo, así que, nos vemos ahorita, en cuanto esté listo, continuando con lojito, y después de, como les había dicho, después del corte del atún, miren que ya está listo, y ya cogen un tomate, que esté hueco, y empiezan a echar atún, según la proporción que vayan a comer, le echan, es decir, si van a comer, si van a hacer tomate por una persona, hicieron atún por una persona, pues, ya es proporcional, después de echarle un poquitico de tomate, le van a echar crema de leche, un poquitico, después, le van a poner lonchitas, los cuadritos de lonchitas que picamos anteriormente, ya saben que lo pican, pican las lonchitas normales en cuadritos, después, más atún, saben, el atún es una, muy importante, y ya cuando esté así casi tapadito, terminan de rellenar lo más que puedan, o sea, que quede rellenito, por eso el tomate relleno, le echan más crema de leche, porque esto cuando se calienta queda una delicia, otro poquito, que en los huequitos que quede el atún, o sea, estos huequitos se rellenan, y finalmente, hacemos como si la tapa del tomate fueran unas lonchitas, tapamos, que quede bien cubierto todo, cogen las lonchitas normales, las hunden, y eso sí, se lavan las manos, con mucho cuidado, y así quedaría el tomate, luego procedemos, ya acá había hecho yo otro tomatico, procediríamos a meterlo a, bueno, haríamos cuatro tomates, obviamente, somos cuatro, pero para que no vean cómo los hago, los cuatro, volveremos ahorita, cuando ya estén todos listos, chao, amigos, como les había dicho, ya nos saltamos la parte de rellenar los cuatro tomates, ya están rellenitos, al de mi hermano no le echamos finas hierbas, porque no le gusta, pero usted le puede echar las finas hierbas que quieran, para darle como un sazoncito, un toquecito, después se pone el guante de tannos, para que no se quemen, y en un horno casero, o un horno grande, como quieran, meten la pailita refractaria, como se dice, al fondo, bien bonito, y lo cierran, lo deben dejar calentar 40 minuticos, entonces, ya ustedes organizan el tiempo, todo, yo ya lo tenía previsto organizado, y lo dejan ahí, le van dando vueltecita, y mientras tanto, se van suscribiendo, le van dando un like, que nos vemos ahorita, para la siguiente parte, y para probar cómo quedan, chau, amigos, y ahora estamos con el resultado final, un delicioso tomate rellen, como ven el queso, el atún, todo eso, y esas finas hierbas, encajan en un delicioso sabor, así que ahora, vamos a probarlo, cogen su trinchete, su cosita, bien educados, muy bien, Luciana, cortan un pedacito, el pedacito que se vayan a comer, yo ya había cortado acá mi pedacito, eso es el que me voy a comer del quesudo, lo soplan para que no se quemen, que no queremos quemados, lo soplan un momentico, dejan que se enfríen para que no se quemen, y lo prueban. Se nota, se nota la textura, el atún, todo, todo delicioso, se nota muy jugosito y muy rico, jugosito y delicioso. En resumidas cuentas, tengo dos palabras para decirles, acerca de esta receta, que delicia, otra vez, para que se la memoricen, como se llama esta receta, que delicia señores, exquisito, miren, ya vieron el procedimiento, súper fácil, y se los aseguro, de chupetico, que delicia señores, es la palabra de hoy, delicioso, que delicia. Y es súper fácil, y con esto van a sorprender a sus mamás, se los aseguro. Exacto, que delicia señores, que nunca se les olvide, ya saben, si quieren un nuevo video, cocinando, si quieren, ah, cocinando conjito, queremos una torta para la mamá que está cumpliendo años, señores, se les tiene también torta, para que nos digan, y nosotros les ayudamos a hacer un tutorial para que sorprender a sus mamás. Suscríbanse, eso sí, suscríbanse, denle like, suscríbanse, denle like, de todo, porque es que eso está delicioso, compartan el video para que más gente se una a nuestro canal, y aprovechando a esto, vamos que ya llegamos a los 50 suscriptores, así que vamos por los 100, vamos que estamos creciendo muy rápido, compartan para que más gente se una cocinando con lujito, en las recetas, en los videos de vlogs, así que suscríbanse, compartan, denle like, síganme en el Instagram, y todo muy bien. Y disfruten esta riqueza tomate relleno. Exacto, así que, muy bien, y chao. Chao. Chao.